Muy buenas a todos amigos como acaban de leer el título en este vídeo, hoy vamos a ver uno de los arcos de la cuarta temporada de Nanatsu no Taizai que es el arco del purgatorio donde veremos toda la travesía por la que pasó Ban antes de llegar al power up que posee actualmente. Aclaro que todo lo que verás a continuación fue totalmente basado en lo que vi en el manga. Por último no olvides dejar un like o suscribirte si es que te gustaría que continúe con este tipo de vídeos de niveles de poder sobre la cuarta temporada. Ahora sí una vez dicho esto y sin nada más que añadir, comencemos. Comenzaremos este resumen desde el momento en el que Ban entra al purgatorio a través del ojo de Hawk. El nivel de Ban en ese momento era su nivel base que siempre ha tenido a lo largo de la serie que es de 3.220 unidades, que en la gráfica vendría siendo este. Tras llegar al purgatorio Ban no la pasaría nada bien ya que este mismo le menciona a Meliodas más adelante que sus primeros 100 años se la pasó reviviendo de ser quemado hasta cenizas, de ser congelado hasta los huesos y de pudrirse en venenos mortales, con lo cual obviamente incrementó mucho su resistencia y con esto su poder. Aunque Ban en algún punto durante su estadía en el purgatorio, comenzaría a perder las esperanzas de encontrar a su amigo y de volver a ver a Elaine, transformándose así en una criatura más del purgatorio con un aspecto similar a la de un zorro, al cual podemos ver peleando contra otra criatura del purgatorio en el comienzo de este arco. Tras derrotar a esa criatura, Ban quien seguiría transformado observaría una especie de rama en forma de fuente y esto le traería muchos recuerdos a su mente, recuerdos de la fuente de la juventud y todos esos recuerdos que había pasado con Elaine logrando con esto volver a su forma humana y dándose cuenta de que ya habían pasado décadas desde que llegó al purgatorio. Este sería el nivel de Ban tras volver a la normalidad como he mencionado antes, aquí Ban ya había pasado más de 100 años en el purgatorio y aunque es difícil darle una cifra exacta, en este momento su nivel ya era bastante alto. Si me pides que le dé una cifra en específico, personalmente opino que podría ser de las 130.000 a las 150.000 unidades. Después de esto Ban continuaría su rumbo buscando a Meliodas, pero de pronto encontraría otra criatura del purgatorio con un aspecto similar a la de un dragón, con el cual comenzaría una larga batalla que duraría varias décadas hasta que ambos terminarían exhaustos. Luego de esto se revelaría que este dragón era el mismo Meliodas que al igual que Ban se había vuelto una criatura del purgatorio después de perder las esperanzas de ver de nuevo a Elizabeth y a sus compañeros los siete pecados capitales. Aquí abriré un pequeño paréntesis para quien se pregunte por qué le he colocado este nivel tan bajo a Meliodas, pues la respuesta la explica el mismo. En ese momento únicamente es las emociones de Meliodas por lo cual no puede utilizar toda su fuerza, ya que ésta se encuentra en el mundo real, en su verdadero cuerpo, por lo cual le coloqué este nivel en base a lo que veremos más adelante. Luego de que Meliodas volviera a su verdadera forma y tras una emotiva reconciliación entre él y Ban, ambos comenzarían el plan para intentar escapar del purgatorio, aunque antes de esto tenían que conseguir ropa ya que ambos la habían perdido tras pasar mucho tiempo en este lugar. Entonces deciden ir a buscar a dos criaturas del purgatorio para derrotarlas y hacer unos trajes de piel y algunas armas. Acá se revela que hay dos tipos de criaturas en el purgatorio, las nativas que siempre han existido en este lugar y se han adaptado a su ambiente y las almas que caen al purgatorio que suelen transformarse en esas criaturas con un aspecto de pura materia oscura, cosa que fue lo que le pasó a Meliodas y a Ban. Tras encontrar a estas criaturas, Ban se lanza al ataque, pero estas son demasiado veloces y de inmediato atacan a Meliodas, quien es fácilmente derribado. Ban se sorprende al ver que Meliodas es más débil de lo normal y es aquí donde explica lo que les había mencionado antes, él únicamente es las emociones de Meliodas y por esto el motivo de su bajo nivel. Aún así Ban le pide que se despreocupe ya que él se encargará de todo y lo llevará de vuelta a casa. Entonces este usa su técnica Fox Hunt y acaba rápidamente con ambas criaturas, para después crear sus resistentes trajes y estar listos para intentar regresar a casa. Aunque estos no tienen la mínima idea de dónde está la salida, aunque estos saben que lo más probable es que esté siendo vigilada por el rey demonio y lo único que tienen que hacer es encontrar al rey. En su búsqueda del rey demonio y la salida al mundo real, estos logran presentir que están siendo observados por alguien o algo, entonces Meliodas tras detectarlo se lanza a atacarlo aunque esta misteriosa criatura es demasiado veloz y logra esquivar todos sus ataques con suma facilidad. Ban al igual intenta atacarlo pero antes esta misteriosa criatura logra cortar una de sus manos. Este misterioso ser acorrala a ambos pecados pidiéndoles información de quiénes eran y por qué antes estaban hablando de volver a su mundo, aunque Ban y Meliodas pronto descubren que este misterioso ser tiene un muy grande parecido a su amigo House, el capitán de las obras. Entonces este jabalí de nombre Wilt comienza a contarle su historia y es que él está en busca de su hermano menor ya que desde muy pequeño fue secuestrado por el rey demonio y lanzado aparentemente hacia otro mundo. De inmediato se descubre que ese hermano menor no es ni más ni menos que Hawk ya que la fecha en que fue secuestrado encaja perfectamente con la misma fecha en el que él conoció a Meliodas. Tras saber esto Wilt se pone muy contento y con la esperanza de volver a ver a su hermano menor Milt, Milt que es el verdadero nombre de Hawk. Entonces este decide ayudarlos ya que éste sabe dónde se encuentra el rey demonio, aunque también hace mención de que éste lo ha enfrentado 12,118 veces y en todas ha sido derrotado, pero la palabra rendirse no está en su vocabulario. Aquí sinceramente no sé cuál nivel podría tener Wilt exactamente, yo le voy a colocar un nivel similar al de Ban en sus inicios en el purgatorio, pero háganme saber en los comentarios tú cuál crees que sea el nivel en una cifra exacta de este personaje. Continuando con la historia, una vez llegan con el rey demonio, Wilt de inmediato se lanza a atacarlo, pero éste lo detiene de un solo golpe. Después Van intenta robar su energía, aunque el rey demonio debido a su magia inversión, recibe toda la fuerza de Van debilitándolo por completo. Entonces Meliodas se une a la batalla utilizando full counter, pero el rey demonio nuevamente absorbe su full counter para después derrotarlos a los tres de un solo ataque. He de mencionar que el nivel del rey demonio en este momento puede ser el que siempre he mencionado que es alrededor de las 560 mil unidades de poder, además de que Van y Meliodas en este punto aún desconocían de su magia inversión. Luego de esto nos cambian de escena donde solo podemos observar a Van, Meliodas y Wilt planeando una nueva estrategia, ya que al parecer estos llevan 60 años peleando contra el rey demonio sin éxito manteniendo una racha de 6093 peleas y 6093 derrotas. He de aclarar que aunque aquí han pasado 60 años, en el mundo real solamente ha pasado una hora. Estos volverían a enfrentarse al rey demonio aunque nuevamente volverían a ser derrotados. Aunque esta derrota sería clave ya que Wilt al salir herido es curado por una nueva habilidad de Van que consiguió otras tantas batallas contra el rey demonio. Él la describe como absorber sensaciones en lugar de poder. En este caso absorbería la herida de Wilt aunque este por ser inmortal no sufriría ningún daño. Y como alerta de mega spoiler esta es la habilidad que Van usaría para revivir a Elaine tras entregarle su inmortalidad una vez que logra regresar del purgatorio. Continuando con la historia Van, Wilt y Meliodas nuevamente idearían un plan para enfrentar por última vez al rey demonio el cual sería el más efectivo luego de tantas derrotas. Pero antes mencionó que aquí Van ya había alcanzado el nivel que tiene tras salir del purgatorio tras 60 años seguidos peleando en contra del rey demonio. Acá el nivel de Van sería este. Tras reencontrarse con el rey demonio este les menciona que si no se han cansado de ser derrotados tantas veces y le vuelve a mencionar a Van que si todavía piensa intentar robar su poder. Entonces este le menciona que si no puede robarle su poder le dará del suyo lo cual hace que el rey demonio comience a debilitarse ya que inversión convierte el daño en salud y la salud en daño logrando por fin dañar al rey demonio. Mientras Van está dándole todo su poder este le pide a Meliodas y a Wilt que escapen aunque Meliodas no está de acuerdo y es el quien regresa para enfrentarse contra el rey. Justo cuando Meliodas está a punto de ser derrotado este es rescatado por Wilt quien se ha transformado en Super Wilt Acelerator Full una transformación en la que acumula toda su energía en la cual está decidido a sacrificarse por los amigos de su hermano menor. Wilt piensa que su hermano necesita más de sus mejores amigos que de un hermano del cual no conoce ni de su existencia y este termina auto explotándose. Gracias al sacrificio de Wilt Van y Meliodas logran saltar por la puerta que lo llevará al mundo real sintiéndose victoriosos aunque tristes por lo que pasó con Wilt aunque aún así estos prometen hablarle a Haw sobre su hermano mayor. Pero de pronto un gran brazo toma a Meliodas y es el rey demonio quien sobrevivió a la explosión. Meliodas le pide a Van que no se preocupe ya que este le promete volver al mundo real por su propia cuenta. Van quien confía en su amigo decide no volver con ayuda. Aunque pronto el brazo del rey demonio es completamente pulverizado por Meliodas quien al parecer ha decidido utilizar un poder que es capaz de destruir al cuerpo del rey demonio que antes no había querido utilizar ya que este poder le impediría permanecer en el mundo real. El nivel de Meliodas en este momento podría ser mucho mayor al de su padre aunque a ciencia cierta sería difícil darle una cifra exacta aunque con la facilidad que cortó uno de sus brazos sería lógico que este sea capaz de derrotarle. Ustedes pueden darle el nivel que más les parezca a Meliodas ya que este estado es una transformación de la cual aún no tengo mucha información. Aún así de que es mayor al de su padre de eso no me queda ninguna duda. Y bueno gente hasta acá ha llegado el final de este resumen espero que les haya gustado y aclaro que todo lo que vieron en este vídeo fue totalmente basado a lo que leí en el manga. No olviden suscribirse y dar like si les ha gustado el vídeo y no olviden que si llegamos a los 100 likes voy a continuar haciendo resúmenes y niveles de poder de la cuarta temporada. Ya no tengo nada más que añadir espero que este vídeo haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima 2 2 2 3 2 2 2 3 3